En cuanto a los servicios asistenciales personalizados, tenemos un sector que se llama Philips Home, que tiene una cartera de productos y servicios dirigidos a personas con enfermedades crónicas que son independientes y que viven independientemente. Por ejemplo, tenemos aquí el Lifeline de Philips con un teléfono, tienen acceso inmediato a un centro de llamadas donde pueden recibir asistencia. Tenemos los servicios de telemonitorización de Philips, de monitorización cardíaca y tenemos servicios de monitorización y Motiva. Voy a hablar más de Motiva. Motiva permite el autocontrol del paciente, es decir, interacción con el paciente en sus vidas diarias, educación, de manera que tengan las conexiones adecuadas y proporcionen educación en vídeos, motivación del paciente, dándoles retroalimentación, información de retroalimentación sobre el avance de sus metas y también recordatorios de horarios y diferentes consejos diarios con establecimiento de metas para mejorar su propia salud. Este es un servicio que ya ha sido comprobado y está pasando por un estudio de validación actualmente. Tenemos dos estudios de validación hasta la fecha. El primero era el control y el tratamiento de pacientes de forma remota mediante telemonitorización. Y aquí vemos el ensayo que tuvo lugar entre enero de 2000 y el 2002 y teníamos un 26 por ciento menos de visitas a hospitales con apoyo de enfermería, lo que supuso un 10 por ciento de ahorro de costes durante el programa de apoyo de enfermería. Luego tenemos ahorro de costes. Este es un esfuerzo tremendo. Otro estudio de motiva fue un buen ejemplo. Es la primera vez que el suministrador de servicios y el paciente, en este caso era la empresa de seguros de salud y Philips como suministrador de servicio, se hizo un estudio con 200 pacientes. El resultado fueron los beneficios económicos y sanitarios, así como la reducción en días de hospitalización. Y hay personas que estiman, la gente como Ajmea cree que puede haber unos beneficios sustanciales aumentando la calidad del tratamiento. 16 millones de euros estiman que puede ser la reducción de coste y luego tenemos COPD, pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros pacientes crónicos. Después tenemos la continua Health Alliance, que ya se ha mencionado aquí también y hablaré en la próxima sesión, así que no voy a dar muchos detalles. La continua afronta algunas de las barreras que he mencionado anteriormente, barreras técnicas, es decir, que proporcionan directrices de interoperabilidad para la estandarización de sensores, de manera que puedas sustituir tu dispositivo por otro de continua sin obstáculos en los sistemas. También la normalización, tenemos agencias de normalización y también los aspectos financieros, porque hay que afrontar el tema de costes en este sector, que es algo muy importante. Se ha realizado ya en los siguientes campos, gestión de enfermedades, envejecimiento independiente. Estas son actividades muy importantes que están apoyadas por nuestro sistema y hay dos actividades muy importantes. Cooperación a nivel europeo, tratamos de generar la masa crítica y reunir expertos y los interlocutores para encontrar mejores soluciones. My Heart estaba dentro del sexto programa marco de la Unión Europea, empezó en el 2004 con una duración de 60 meses, es decir, que todavía está en marcha. Es un proyecto muy grande con un total de 75 investigadores trabajando con un presupuesto de 33 millones de euros y tenemos como objetivo luchar contra las enfermedades cardiovasculares mediante prevención y diagnóstico temprano. Tenemos una plataforma muy importante, muy sólida y un consorcio muy importante. Yo creo que la audiencia ya se ha dado cuenta de que tenemos muchos representantes de estos socios sentados aquí y Itaca, por supuesto, es uno de los que más aportan a esta red. Pero tenemos Philips, Vodafone, Medtronic y tenemos diferentes interlocutores en diferentes sectores económicos. La solución My Heart es utilizando textiles. Podemos utilizarlos como soporte para dispositivos electrónicos que pueden monitorizar y darte algunas recomendaciones terapéuticas para tu estado de salud. Hay un centro de servicios o desde casa se pueden enviar los datos de forma remota. Hemos desarrollado cuatro sistemas diferentes, pero un sistema era especialmente para el control y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí vemos los sensores antiguos de tipo estándar, pero hemos desarrollado ya otros nuevos. Tenemos también una monitorización nocturna con nuevos algoritmos, nuevos sensores, nueva tecnología para recoger la información de los pacientes. Tenemos un protocolo de medidas durante el día que se ha optimizado y también tenemos servicios en la web, un portal de Internet. Y en este proyecto ahora estamos realizando ensayos clínicos porque hemos proporcionado una solución, pero ahora tenemos que demostrar que es beneficiosa. Y los objetivos de estos ensayos clínicos es detectar las tendencias en las medidas antes de los eventos médicos y comparar los sensores no invasivos con respecto a un implante, porque hay pacientes que llevan un implante. Este es un estudio observacional, tenemos 200 pacientes, 6 clínicas hospitales en Europa que participan y se observa a estos pacientes durante un año. Esto significa que este sistema ahora se ha elaborado 200 ejemplares y se les ha dado a los pacientes, a 200 pacientes. Y es un ensayo muy importante y esperamos los resultados ahora. Pero lo hemos hecho especialmente para la validación, porque en total tenemos 73.000 unidades pacientes día y noche. Entonces, ahora estamos dando un paso muy importante hacia adelante y yo creo que lo mejor que podemos hacer son proyectos europeos. y nos centramos en más proyectos dentro del programa Marco 7. Y aquí tenemos lo que se llama el Heart Cycle, que empieza en marzo y queríamos cerrar el bucle afrontando temas de medicación y de estilo de vida. Un control en bucle cerrado de la medicación y del cumplimiento con la medicación, así como con el estilo de vida. Es un proyecto muy amplio, pero evaluaremos el cumplimiento de los pacientes con respecto a un grupo de control para realizar un estudio de validación. Al final, mis conclusiones con respecto al mercado asistencial personal es que el mercado todavía está en un estado embriónico y el desarrollo se puede realizar mediante un pantenariado más estrecho con los diferentes grupos de interés médicos, autoridades sanitarias, aseguradoras y ciencias sociales. Los servicios forman parte de la solución. Necesitamos ensayos clínicos de gran escala para saber cuáles son los beneficios y tener evidencia económica y clínica. Los proyectos europeos son importantes para desarrollar y validar la asistencia sanitaria personalizada porque reunimos expertos entre los dominios más importantes, los campos más importantes. Necesitamos realizar más esfuerzos para la validación clínica. Como ha dicho el compañero Luquianos ayer, las iniciativas de mercado de la Unión Europea son muy importantes y nos pueden ayudar a la validación y a cerrar el círculo entre investigación y comercialización. Muchas gracias por su atención.